Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar sobre las partículas y cómo hacer que el emisor de partículas emita distintos objetos. Vamos a empezar creando los distintos objetos que vamos a querer que emitan. Por ejemplo, una esfera, vamos a añadir un material. Vamos a duplicar, pero le vamos a añadir otro material. Y por ejemplo, vamos a duplicar una vez más. Una vez que lo tenemos, vamos a moverlas un poco. Vamos a crear un emisor. Para ello tenemos que tener una pestaña Fx. Vamos al menú en Particles y le damos a crear emisor. Hay unas propiedades y, por ejemplo, le ponemos un nombre. Le podemos decir, por ejemplo, objetos. Y el guardón y, por ejemplo, volumen. Vamos a poner volumen y nos creará esta caja. Pero bueno, no hablaremos hablando de la creación de partículas, sino de los distintos objetos que creará. Le damos a dar más tiempo, por ejemplo, 300. Y vemos que si le damos a Play, nos aparecen estos puntos. Vale, estas son las partículas, pero ahora vamos a sustituirlas por nuestros objetos. Para ello, vamos a hacer una instancia. Esto consiste en seleccionar nuestro primer objeto. Vamos en Particle y donde pone Instance lo abrimos. Aquí le podemos poner objetos, partículas. Y vemos cómo se nos ha añadido el objeto, que en este caso es el 0, esfera 1. Que la esfera está azul. Vale, le damos a crear. Y vemos que nos ha creado este nodo. Que son las instancias. Al seleccionarlo, vemos cómo en el Attribute Editor tenemos la pestaña donde hemos añadido el objeto. Ahora si le damos al Play, veremos cómo las partículas, los puntitos blancos, ahora se han convertido en el objeto esfera 1. Bien, vamos a crear las partículas. Esto lo vamos a hacer más grande. Para verlo mejor. Vale, pero vemos que son todas azules. Lo que tenemos que hacer es seleccionar los otros objetos que queremos añadir. Pulsando Control seleccionaremos este nodo, que es el Instancer. Y en el Attribute Editor daremos Add Selection. Y vemos cómo se nos ha añadido los demás objetos. Aunque le demos al Play, vemos que no nos aparece. Solo nos está cargando el primer objeto. La primera instancia. Bien. El siguiente paso será irnos, teniendo seleccionados los end Particles, tendremos que irnos hasta la opción aquí. Que es dentro de aquí. Que es dentro de aquí dentro. En Add Dynamic Attribute le damos a Generar. Bien, le podemos poner un nombre. Por ejemplo, Index. Bp de Partículas de Partículas. Es importante que esté esto en Float. Y es muy importante poner por Partículas y esto activado. Le damos OK. Y vemos que al darle OK, en la pestaña que hay arriba, el Particles Array Attribute, nos aparece el que hemos añadido. El Index.bp. Bien. Una vez que lo tenemos, pulsaremos botón derecho encima de la zona gris y le damos a Create Expression. Aquí lo que vamos a generar va a ser una expresión donde le indicaremos la cantidad de objetos que va a haber para que vaya cogiendo el emisor. Aquí tendremos que añadir un pequeño código que es muy simple. Simplemente pondremos el nombre que le habíamos puesto al atributo, Index.bp, igual al id, tanto por ciento, y el número de objetos que hemos creado, que le hemos añadido. En este caso tenemos tres. Tres, punto y coma. Y le damos a Crear. ¿Qué me está diciendo? Como me está diciendo que no existe este valor aquí. Es Index con X y yo lo he puesto aquí con S. Me he equivocado. X, le damos a Crear. Y ahora sí. Que me ha puesto este script, esta expresión, dentro de este valor. Por eso vemos aquí que vale, expresión. Vale, lo cerramos. Y ahora sí todo ha funcionado bien. Cuando le damos a Play. Bien, no. Nos falta un paso más. Sigue apareciendo solo uno de los valores. Uno de los objetos. Me ha faltado indicarlo en Particles. Entonces, si nos vamos a ver hasta el valor Intenses, aquí, en Object Index, tendremos que indicarle el Index.pp, que es lo que habíamos creado. Y a ver si ahora, vemos como ahora sí que va creando, generando de forma aleatoria los distintos valores. Veréis, de los objetos. Bueno, espero que os haya gustado. Y hasta el próximo tutorial. Muy bien. Gracias.